¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta su casa. Aquí comienza una nueva edición de Mentiras Verdaderas. Seguimos hablando de Chile. Les cuento lo que tenemos el día de hoy. Vamos a conocer parte de lo que fue la trastienda del día de ayer que pudimos transmitir parte en vivo el eterno discurso del diputado Naranjo, la posterior votación y la aprobación finalmente en la Cámara de Diputados de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. La diputada Carmen Hertz, que estuvo ahí junto al diputado Naranjo, nos va a contar detalles de aquello, de la trastienda. ¿Cómo se vivió eso que, finalmente, nos gusta o no, queda en la historia de la política chilena? El discurso más largo jamás dicho en el Congreso Nacional. Bueno, y por cierto, por los alcances que esto tiene. También estaremos hablando de la situación en la Araucanía, ¿no? Hoy ya se ha conocido que tanto la Cámara de Diputados como el Senado han dado luz verde para la extensión del estado de excepción en las cuatro provincias de lo que se conoce políticamente como la macro zona sur. Rosa Catrileo es abogada y constituyente por escaños reservados del pueblo mapuche y coordinadora de la Comisión de Sistema Político de la Convención. La Comisión conversará con nosotros y luego Migrangel Toledo, empresario maderero, capitán en retiro de carabineros que ha estado en otras oportunidades también, tiene una denuncia a propósito de una sustracción de madera que involucraría a efectivos de carabineros. Vamos a conocer detalles de aquello. Pero antes, nos vamos hasta la quinta región, Viña del Mar en particular, para conversar con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonte. Te acompáñeme, buenas noches. Alcaldesa, gusto saludar. Muy buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes por allá, cómo está toda la gente en Viña del Mar, hermosa ciudad? Todos muy bien. Mucho trabajo, pero muy bien. Qué bueno que haya mucho trabajo, está bien. Yo creo que los electores ahí están felices de que se vea y se siente. Y de hecho, quiero comenzar preguntándole de inmediato a propósito de esta información que se ha conocido. 879 millones de pesos perdidos en la Corporación Municipal de Viña del Mar. Y que ustedes están solicitando a la ex alcaldesa Virginia Reginato que reponga esos 879 millones perdidos. Primero, ¿es harta plata? ¿Hay algún indicio de dónde? ¿Quién los perdió? ¿Cómo se perdieron? ¿Dónde se perdieron? ¿Y si es viable, es posible que haya una restitución de la totalidad de esos fondos? O sea, bueno, eso es lo que esperamos, que se puedan restituir al fin y al cabo. Cuando hablamos de 800, más de 870 millones de pesos, estamos hablando de un monto muy determinado que se acumuló por el no pago oportuno de cotizaciones en la Corporación Municipal desde el año 2016 a la fecha. El no pago oportuno de cotizaciones lo que genera son excedentes, multas, en fin, diferentes reajustes que hoy día la Corporación Municipal tiene que soportar. Y para mí es importante enmarcar este acto de esta acción que además es, cabe decirlo, súper sui generis. Entendemos, por lo que hemos estudiado, que es la primera vez que se usa una acción de estas características, es decir, civil a propósito de la persecución de, digamos, dinero por una mala administración financiera de una corporación municipal. Esto no se había hecho nunca en el país, de hecho hoy día estamos trabajando con diferentes municipios para poder apoyar a que muchos más puedan hacer estas acciones y ver cómo nos va finalmente y cómo responde el aparato judicial frente a esto. Esto no es un acto revanchista y por eso para mí es importante enmarcar esto. Hoy día esto es un acto que cumple dos funciones. Más allá de la persecución obligatoria que yo tengo por ley como presidenta de la Corporación Municipal, artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipios, más unos dictámenes de la Contraloría General, tenemos que proteger nuestra administración. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy día los ingresos que tenemos en la Corporación Municipal para satisfacer todo el costo operativo y las remuneraciones de la salud y la educación, de la atención primaria de salud y de la educación municipal, es decir, para las personas más vulnerables de Viña del Mar, no se costea por sí sola. Depende del pago mensual de dinero del municipio de la corporación. Y eso, cuando se dejó de hacer, se empezaron a ocupar dineros que tienen un objetivo muy determinado, como los CEP, los TP, diferentes fondos que son muy determinados para ayudar al equipamiento de los colegios, en fin, para pagar con otros fines. Y en ese sentido, esa es la estructura hoy día financiera que existe en el municipio. Y es la estructura con la que nos encontramos nosotros. Por ejemplo, para ilustrar esto que nos suene tan enredado, nosotros como municipio nos damos cada día cuenta, por requerimientos de organismos públicos, que tenemos que rendir cientos de millones de pesos, por ejemplo, en equipamiento para colegios municipales, 150 millones de pesos en TP, que fueron gastados, pero que no podemos rendir porque no sabemos en qué se gastaron. Eso para protegernos a nosotras significa tener que deducir este tipo de acciones para que lo que hacemos no configure eventualmente un delito. Entonces, protegemos a nuestra administración, pero también perseguimos finalmente lo justo, que es que quien administró mal tenga que pagar hoy día a las personas comunes y corrientes. Si deben plata a una casa comercial con la tarjeta Líder, lo que sea, se les persigue, se les embarga, se les atemoriza con llamados telefónicos, no puede ser que alguien pueda administrar así de mal las cuentas y que nadie diga nada al respecto y que nadie pague, digamos. Oiga, alcaldesa, entiendo entonces que era dinero que tenía un destino, no se utilizó en aquello, y como no se utilizó, esas deudas quedaron ahí, empezaron a generar intereses, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo esa plata fue destinada a otro lugar y nadie sabe dónde ni cómo. Pero ¿alguien tendrá que hacerse responsable y decir yo di lo que para que las platas que iban para esto se fueran para este otro lado? ¿Se individualizan las responsabilidades de la alcaldesa y otros funcionarios dentro de este esquema? ¿Y durante cuánto tiempo esto ocurrió así? Porque esto no es un año, esto se tiene que haber venido arrastrando, ¿no? Así es, lo que tú mencionas es muy importante, Eduardo, por dos cosas. Primero, la individualización en tanto de la responsabilidad, lo que nosotras hicimos fue deducir esta demanda civil y además lo que hicimos fue deducir medidas prejudiciales en el sentido de embargar las cuentas corrientes del ex administrador de la corporación municipal, digamos del gerente general, disculpa que después se transformó en administrador municipal, el gerente de la corporación, Claudio Bossier, y también trabar las cuentas corrientes y, por supuesto, los inmuebles que son parte de la alcaldesa en el fondo para asegurar lo que se denominan las respultas del juicio. En el fondo nosotros vamos a perseguir dinero y si yo, para no intentar no pagar, digamos, empiezan a transferir estos inmuebles o propiedades a otras personas para no responder, bueno, lo que hicimos fue asegurar esto y hoy día el tribunal, en el fondo el juzgado, más bien dicho, tiene que pronunciarse al respecto. Y también es importante decir lo del tiempo, lo segundo que tú mencionaste, porque esto, ojo, muchos podrían decir, bueno, todos los municipios tienden al déficit, las corporaciones también, no alcanza la plata y además hubo pandemia, ¿cómo reprochar esto? Pero esto ocurre desde el año 2016. Así lo establecen las cuentas que nosotros manejamos. Y esto, además, como ya lo conversamos largamente en una oportunidad, se está persiguiendo en sede penal, alguien tiene que ponerse y pagar por lo que está sucediendo. Le voy a hacer una pregunta que la hemos tenido en otra oportunidad, se la hemos planteado a otros alcaldes cuando hay situaciones parecidas. ¿Qué pasa con los consejos municipales? ¿Qué capacidad tienen en su momento, ante alguna duda, curiosidad, o simplemente para constatar el rol de fiscalizar? Yo creo que las facultades fiscalizadoras de los concejales son muy disminuidas hoy día, no están bien ponderadas en términos legales y depende mucho de la buena voluntad que tenga el alcalde o la alcaldesa, en este caso, de permitir la apertura de las cuentas, por ejemplo. Y esto, ¿cómo se puede mejorar? Pero que hoy día depende de solo buena voluntad, en el fondo no hay exigibilidad de un cumplimiento, de apertura de las cuentas, de transparencia en el actor administrativo, etc. Nosotras, por ejemplo, ¿qué es lo que iniciamos? Un comité financiero que además de tener a diferentes unidades administrativas que va desde la Secretaría Municipal, la Dirección de Desarrollo Jurídico, la DAF, que es la Dirección de Administración y Finanzas, también llamamos, como nunca, a la Corporación Municipal. Y hoy día, municipio y corporación trabajan de manera conjunta y se elaboran trimestralmente todos los informes y la información está disponible para todos los concejales y concejalas, pero también para quien quiera solicitar esta información de manera pública. Nosotros trabajamos bajo código abierto y en el fondo este tipo de acciones, deducir este tipo de acciones civiles y penales, nos protege a nosotras en el fondo de decir, mira, hicimos lo que la ley nos exige, perseguir la responsabilidad a toda costa, porque es nuestro deber, es nuestra responsabilidad legal, pero además nos cubrimos, porque el día de mañana cuando nos persigan, a nosotras, en el fondo, y nos apuntan con el dedo por haber tenido una gestión, bueno, esta no era nuestra responsabilidad responsabilidad y así cubrimos también nuestra gestión administrativa. ¿Y qué dice la ex alcaldesa de todo esto? ¿Se ha pronunciado? No lo sé, no ha tenido la oportunidad y no lo sé si es que ella ha hablado con algún medio de prensa, la verdad no, no es parte de nuestras preocupaciones. ¿No está tampoco una respuesta a nivel judicial por parte de su defensa? No, ¿por qué? La acción fue deducida la semana pasada y el día antes de ayer recién se notificó por parte de una receptora o receptor y hoy día recién reiteramos las medidas, digamos, precautorias. ¿Qué rol ha tenido el exfiscal Carlos Gajardo la investigación de delitos económicos que se habrían realizado al interior del municipio en administraciones anteriores? Vital, el nivel de complejidad, como ya lo escribimos otra vez con este morbo, ¿no?, que va desde las rosamentas de los cementerios y el mercado que existía detrás absolutamente ilegal hasta el pago irresponsable, la administración, digamos, de las cuentas de la salud y la educación, que es lo más importante, si te contara, o sea, para ilustrar, porque poco se entiende cuando uno habla así. Cuando se deja de pagar y se administra mal financieramente ocurren cosas como que en parte de nuestro CESPAM, que tenemos 10, los parches para las reanimaciones de las personas, que son desechables, se tenían que reutilizar. Entonces, nuestros funcionarios y funcionarias de la salud tenían que sacar con un bisturí los pelitos de las personas que quedaban puestos por haberlo utilizado anteriormente haciendo correr un riesgo en la vida de una persona. Ese es el nivel que al final del día nos preocupa. Esto, más que una acción contra la administración anterior, cualquiera haya sido, es el costo de una mala administración y el servicio que finalmente le entregamos a la población más vulnerable. Hoy día, el 70% de la población viña marina está descrita a un centro de atención de salud primaria. Entonces, generamos la prestación de un servicio alicaído cuando no tenemos nuestra administración financiera de forma correcta. Entonces, creo que la participación aquí, respondiendo a la pregunta del fiscal Gajardo y también de Pablo Narambuena, que siempre pasa desapercibido, creo que ha sido vital lo que nos hemos encontrado en un nivel de gravedad que requería una expertise necesaria y que hoy día nos ha brindado todo un soporte y el apalancamiento para producir acciones de alta complejidad y además que hemos tenido y aprovecho de agradecerle aquí no solo su cordialidad y generosidad en este trabajo y una vocación pública que pocas veces se ve, sino también de los fiscales y del equipo de dedicación exclusiva de la policía de investigaciones que ha trabajado co a co con nosotros y que se han portado de manera increíble y yo les agradezco porque yo hablo aquí, pero atrás de este trabajo hay cientos de anónimos, personas que trabajan preocupadas todos los días por tener que enfrentarse no a la administración, sino a la gestión de deuda y de precariedad. Oiga, alcaldesa, ¿podría darse que se vayan descubriendo otros forados, por decirlo de alguna manera no tan elegante, pero que se entiende, ¿no?, que podamos estar ante la punta de un iceberg? Absolutamente, no es una exageración decir que todos los días a requerimiento de organismos públicos nos damos cuenta de dinero que fue solicitado, por ejemplo, por medio de convenios para, como ya te decía, implementar o mejorar sistemas eléctricos de un establecimiento educacional que todavía no podemos abrir y que hoy día nos persiguen por no poder abrir ese establecimiento porque se ocupó el dinero en otra cosa y no sabemos qué, no tenemos cómo rendirlo y nuestra obligación es tener que devolverlo. Por lo tanto, pagamos dos veces y si no pagamos o no convenimos o más bien como se dice en términos técnicos resiliamos esa plata que pedimos prestada para los colegios y que nos gastamos en otra cosa, nos castigan por cinco años para poder postular a ese fondo de apoyo y lo que generamos es una precarización grave de los establecimientos educacionales y después se preguntan por qué los colegios no tienen la capacidad para recibir de manera digna a sus estudiantes. Oiga, alcaldesa, yo escucho lo que usted está relatando y así como hemos escuchado a otros municipios que también han pasado por una situación similar y uno se pregunta, ok, teníamos en La Plata que tiene un destino X, en la administración pública La Plata que tiene un destino X no puede utilizarse libremente para Y o Z. Hasta ahí voy bien, ¿no, alcaldesa? Perfecto. Ok. Porque alguien podría decir ya, a lo mejor no ocuparon la plata en pagar eso, pero pucha, tomaron esa plata, la llevaron para los campamentos, para techar esto, y uno podría decir ya, por lo menos lo ocuparon bien, hicieron una cosa que administrativamente no corresponde, pero lo ocuparon bien. ¿hay algún indicio al menos de aquello o hay alguna sospecha de dónde fue a parar esa plata, si fue a parar el bolsillo de alguien, fue a parar en pago de favores políticos, ¿se sabe algo? ¿se intuye algo? A ver, aquí hasta el momento, y esto lo puedo adelantar porque ya estamos en un proceso de investigación desformalizada, hay que decirlo, y por eso siempre tenemos cuidado en cómo expresamos las cosas, pero puedo decir que con seguridad esto, que hay al menos cuatro líneas investigativas al menos que se han levantado por parte de la Fiscalía, en el trabajo con el fiscal Bajardo, Pablo Noramone, con la Policía de Investigación y la primera por malversación de fondos, digamos, fraude al fisco, pero también financiamiento irregular de la política. Entonces, esas tres líneas al menos están establecidas y son parte de las investigaciones actualmente. Usted lo mencionó hace un rato al ex administrador municipal Claudio Bossier. ¿Cuál era la relación que tenía él con Virginia Reginato al interior del municipio? Bueno, él fue desde el año 2009 hasta el año 2018, gerente general de la corporación municipal, por lo tanto, se tuvo que hacer todos estos años cargo, digamos, de esa gerencia, pero luego de él era el que hablábamos cuando, además de todo este descalabro financiero, él decide irse voluntariamente como administrador municipal, digamos, del municipio de Viña del Mar, con una indemnización de 2.800 UF. Entonces, la cercanía allí, no sé en términos personales, porque no me cabe referirme al respecto, pero alguien que tiene a un gerente de una corporación que maneja un presupuesto anual de 96.000 millones de pesos con la salud, 10 SPAM, 4, 5 SAPU, 53 establecimientos educacionales y luego lo traes como administrador municipal, es porque la persona, tu segunda al mando, digamos, es la persona que está a cargo y debe ser, por supuesto, tu pleno comitivo. 2.800 millones de pesos de indemnización, perdón, UF, UF. 2.500 UF, que son alrededor de 90 millones de pesos, no sé cuánto está el UF. Claro, sí. Esa es la indemnización, no es chuta. Está bueno, servicio público. Discúlpame, pero voluntario. Y esto, en conocimiento de la falta de salud financiera que existía dentro de la corporación municipal, en el fondo, si yo le tengo amor al trabajo que estoy haciendo y me doy cuenta que me voy voluntariamente para seguir ganando un sueldo de más de 4 millones de pesos, le echo mano a una indemnización que podría haber sido por mucho menos y que además nos hemos encontrado con que esos 2.800 UF fueron el monto final, pero hubo otros intentos de indemnizaciones que fueron más bajos y así hasta que llegó a 2.800. Diferentes documentos que dan cuenta que hubo varios intentos por una indemnización de diferentes montos, digamos, que fue de más bajo a más alto. Entonces, ¿cómo le echo mano al espacio de trabajo al que le tengo amor y se supone necesidad de vocación pública y que sé que lo tengo en el suelo, que no me da bajo y aún así saco 2.800 UF de manera absolutamente vulgar? Oiga, alcaldesa, reitero una pregunta que, y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo funcionan las instituciones. ¿Quién le pone la firma a una, en un municipio a una indemnización de 2.800 millones? Ok, la alcaldesa. ¿Solo la alcaldesa? ¿A nadie más le llamó la atención? ¿Nadie más saltó? ¿La Contraloría no tiene nada que ver con esto? ¿No hubo ruido de paciencia? Oye, le están dando 2.800 UF, cacha. ¿A nadie se le prendió? O sea, ¿tuvimos que esperar que cambiara la administración para que nos diéramos cuenta? Era la única manera porque había una opacidad tremenda. La opacidad de la gestión y de las finanzas en general, pero de la gestión en general era terrible. Yo comparto hoy día directorio porque soy presidenta del directorio de la corporación pero trabajo con un directorio que no tenía idea de lo que estaba pasando porque lo que se hablaban eran maromas, digamos, habían piropecias para poder en el fondo maquillar una situación que era muy alejada de la realidad. Estamos conversando con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, a propósito de esta noticia que probablemente muchos ha sorprendido también, 879 millones de pesos perdidos en la corporación municipal de Viña del Mar, la administración demanda a la exalcaldesa rellenado por el no pago de estas cotizaciones y esto está ahora ya a nivel de justicia y llama la atención esta plata que tenía que utilizarse para un pago específico y no se utiliza en aquello. Estamos hablando además de esto en el marco y usted lo decía otra vez, alcaldesa, de un déficit financiero bastante brutal para el municipio. Así es. Sí, nosotros cuando entramos era un déficit, bueno, primero para tratar de hacer pedagogía porque a veces estos temas son un poco áridos. El déficit y cuando se habla generalmente del déficit finalmente es el resultado que se da entre los ingresos y digamos las deudas y cuando los ingresos, la platita que nos entra no alcanza a cubrir la deuda que tenemos, bueno, entramos en un déficit. Y así encontramos el municipio, sabíamos y este público conocimiento desde el año 2018 comenzó un déficit evidente y que lo constata la Contraloría General de la República de 17.500 millones de pesos y cuando nosotras entramos es de alrededor de 15.000 millones de pesos. Y esto proyectándose cada vez más debido a que, bueno, existía un default en el fondo, no había plata para poder cubrir y la deuda genera, como ya les decía, intereses, multas, etc. Y además todo está ensalzado porque así también se dejaba de pagar a la corporación y eso generaba en el fondo un bucle gigantesco de mala administración financiera. Eso es el déficit y lo que ahora nos preocupaba a nosotras y que nos ocupa más bien dicho es obviamente bajar el déficit pero siempre entendiendo y esto es importante decir sobre todo en estos espacios que los municipios como los organismos públicos no reparten utilidades al final del año, no tienen que guardar platita en un colchón, en un cajón, dejar una platita para algo, lo que tienen que hacer es gastarse todos los pesos en servicio para la comunidad, todo, por lo tanto siempre vamos a atender al déficit, pero tenemos que atender al equilibrio y no mantener una deuda alta, en fin, lo que hicimos como les comentaba antes era un comité financiero de modo tal de poder gestionar de manera estratégica el pago de los proveedores, el entrego de dinero a la corporación, en fin, todo esto para poder ir rebajando progresivamente nuestra deuda en principio y que esto tenga finalmente un resultado digamos en el balance de este déficit, pero es importante que todos los municipios en el fondo apuntemos a que este trabajo por limpiar la casa, por ordenar nuestras cuentas, no siempre se explique en términos de lo importante que es estar en eteado, en equilibrio, en déficit, sino que cuando tenemos un problema de deuda lo que impacta finalmente es que al final de ese día es la cantidad de dinero que tenemos disponible en vez de pagar deudas atrasadas, intereses, morosidades, que finalmente es quemar dinero por mal gestión, es gastarlo en todo lo que necesita una comunidad, en mejores calles, mejores servicios de recolección de aseo, proyectos de reciclaje, en fin, en la comunidad, en proyectos participativos para que las personas puedan postular a fondos, en fin, y así promover el desarrollo político y cultural de una comuna completa. Nada más cercano para el ciudadano que el presupuesto que tiene un municipio y el dinero que se hace con él, por eso es tan particular, siempre los actos de corrupción y cuando estiran la mano y alguien teurea, siempre, siempre van a ser absolutamente cuestionables, vengan de donde vengan, pero en el caso de los municipios, además con todas las necesidades que existen en algunos municipios que andan buscando por aquí, por acá, la Luquita, han visto ustedes cómo se pelean por el permiso de circulación para tratar de que les caiga algo más porque la plata se divide, bueno, imagínense entonces lo que significa que una cantidad de esta naturaleza se pierda, nadie sepa dónde fue a dar. Alcaldesa, hartas personas preguntan si esta acción que ustedes han iniciado y que va a prosperar ya en tribunales podría costarle cárcel a la exalcaldesa de Viña del Mar. Le voy a pedir que le dé una vuelta a eso, son las 10 de la noche con 22 minutos, tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso, estudia una carrera técnica en ENAC con gratuidad, seis años de acreditación y sin prueba de transición en áreas fundamentales para el desarrollo del país, salud, educación, social, tecnología y administración. Matrículate en matriculaonline.enac.cl o agenda tu matrícula presencial en agendatumatricula.enac.cl agendatumatricula.enac.cl súmate a los técnicos de nivel superior.enac.com mejor preparados para un país mucho mejor. Centro de formación técnica ENAC, admisión 2022, se trata de ti. Estamos en Mentiras Verdaderas y estamos conversando con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena, Ripamonti, a propósito de la situación financiera del municipio, alcaldesa, le dejaba planteado antes de la pausa una pregunta que ha llegado con el hashtag Ripamonti MB que es el que estamos utilizando esta noche, si esta persecución que ustedes han iniciado contra aquellos que resultan responsables evidentemente, contra la exalcaldesa, todo lo más, si esto podría llevar a la cárcel eventualmente a la exalcaldesa de Viña del Mar. Bueno, distinguir que son diferentes tipos de acciones, ya se ha iniciado, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, toda la vía penal y estamos en un proceso de investigación desformalizada, es decir, que todavía no existe una formalización, es decir, que se han imputado cargos determinados a ciertas personas determinadas, sino más bien se está llevando un proceso investigativo en el que se está levantando información y bueno, lo que queda en el corto plazo es que empiecen procesos de incautación, en fin, lo típico de estos procesos de investigación a esta altura, digamos, de esta gravedad, luego un proceso de formalización y bueno, viene toda una etapa digamos de juicio en el que ahí quien tiene que dirimir y definir las responsabilidades tiene que ser un tribunal de justicia y en ese sentido nosotros somos muy respetuosas de un poder del Estado que es diferente al de nosotras, pero tenemos que cumplir la ley desde nuestro punto de vista y eso significa entregar y proveer toda la información a la que tengamos acceso en tiempo y en forma para que esto sea investigado cuando sea eventualmente un hecho que sea constitutivo de delito entonces eso por el lado penal y eso claro que sí en uno de los casos puede terminar con las personas con las que hemos conversado o de las que hemos conversado más bien dicho digamos privadas de libertad por supuesto que sí y otra cosa son las acciones civiles que hoy día estamos conversando a propósito de la persecución digamos no es persecución pero es perseguir la responsabilidad en términos pecuniarios en el fondo que respondan de aquel mayor costo que significó para la corporación el retardo oportuno del pago de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras de la corporación en la última visita que tuvo acá el programa cuando vino presencialmente recordará usted que era la primera además que hacía luego de asumir como alcaldesa hablaba de este peligro de no poder desarrollar bien la gestión por esta gran cantidad de dinero que se adeudaba y ahora nos contaba que ha logrado reducir 7 mil millones la deuda ¿qué medidas se tomaron para rebajar y controlar esa deuda ante porque evidentemente habrá escépticos respecto a la realización de aquella proeza económica? No es una proeza económica yo creo que el descalabro era vulgar y ya lo hemos descrito en varias oportunidades en un primer momento lo que hicimos fue indagar las cuentas desarmar las deudas porque hay diferentes tipos de deudas tiene diferentes cuentas digamos que no estaban digamos desglosadas y en el fondo por ejemplo los pasivos contingentes son un tipo de deuda que todavía no se incorpora a la contabilidad o bien se incorpora más bien dicho como pasivo contingente que significa esto que todavía no tenemos acciones concretas que puedan perseguir su pago explicado de una manera muy sencilla y empezamos a analizar y eran miles de millones de pesos que no podíamos incorporar dentro de nuestro patrimonio porque no había muchas acciones para poder perseguir ese dinero para poder incorporarlo a nuestro billete en el fondo y nos dimos cuenta por ejemplo que en el municipio de Viñalmar habían 7 mil millones de pesos en licencias médicas que no habían sido recuperadas y eso por pura falta de gestión de no decir ok voy a determinar un equipo jurídico o bien voy a licitar a una empresa externa que me pueda buscar este dinero en el mediano plazo para recuperar ese dinero otra cosa hablábamos mucho de la relación de dependencia que existe de la corporación municipal del propio municipio lo que hicimos fue ponernos rápidamente al día con la transferencia corriente de dinero a la corporación para poder pagar en la fecha de nuestra administración todas las cotizaciones prisionales pendientes no las de la administración anterior que son casi un poco más de 5 mil millones de pesos pero las nosotros sí para por ejemplo ir a recuperar impuestos y también para que nos liberen parte de las subvenciones de educación porque aquí lo terrible lo desesperante Eduardo es que no pagaron y el no pago no solamente significa una deuda además de todo todos los costos por el mayor retardo de no pagar esa deuda tiene otras implicancias por ejemplo en materia de educación hay subvenciones que ya habíamos dicho que eran insuficientes que nos cortan como castigo por no pago de cotizaciones hay impuestos que no pagan por el no pago de cotizaciones entonces nosotros entendimos cómo se conformaba esta deuda y empezamos a pagar estratégicamente que era lo que nos sucedía antes en el fondo eso estaba absolutamente delegado la decisión de pago a la BAS que era la dirección de administración y finanzas y para que tengas un ejemplo de la mala gestión esa DAF lo que hacía era guardar la plata y no pagar con deuda es como que usted en su casa para que se entienda no haya pagado el arriendo no haya pagado las cuentas de la casa y se guarda la platita debajo del colchón nos encontramos 3 mil millones de pesos guardados en la caja sin ejecutar montos mal imputados en las cuentas y este orden que empezamos a tener nos permitió de algún modo poder priorizar deudas y así empezar a recuperar impuestos subvenciones para mejorar nuestro control de la deuda pero esto en ningún caso es un éxito esto no es un éxito es un proceso de día a día nosotros hemos recibido por ejemplo plata la oferta económica de nuestro casino que fueron 10 mil millones de pesos podría haber pagado toda la deuda y hoy día decir rebajé el déficit o sea la deuda digo a la mitad no hicimos esa irresponsabilidad porque estamos haciendo acciones concretas estratégicas para que la ausencia de esa deuda no me dure un par de meses sino que sea progresiva para que alcancemos dentro de nuestro periodo espero y voy a trabajar para que así sea con todos los equipos anónimos que no aparecen en este programa para lograr el equilibrio dentro de nuestro periodo oye alcaldesa ¿cuál sería para usted una vez que termine su periodo como alcaldesa me imagino que ahí decidirá si va a la reelección o si aspira a otro cargo de elección popular ya no son pocos los que ya la están mirando con cara para presidencial ¿cuál sería para usted sinónimo de éxito en la gestión en la alcaldía? disculpe ¿qué? ¿cuál sería para usted el sinónimo de éxito en su gestión como alcaldesa en Viña del Mar? el sinónimo de éxito de la gestión yo creo que hay un adagio que es encontrar las cosas mejores de como las recibimos yo creo y me voy a sentir feliz el día de mañana cuando los 53 establecimientos educacionales por ejemplo que yo tengo que entregar a los servicios locales de educación en el año 2023 se vayan con sus infraestructuras con electricidad todas las salas con pizarras con los convenios suficientes para que los niños y niñas puedan recibir una mejor educación con un modelo educativo de FAPLAB no lo sé estamos buscando líneas para mejorar nuestra educación de manera autónoma porque el Estado no lo exige el Estado abandonó los colegios municipales los abandonó los despobló los desfinanció y dejó a todos esos niños y niñas y adolescentes con una educación indigna y creo que podemos lograrlo y antes de pasarlo yo creo que entregarlo mejor de como lo recibimos me voy a ir bien cuando hoy día glorias navales chorrillos y nueva aurora puedan tener al fin un dispositivo de salud ya sea un sercojo un serfam un sapu yo me voy a ir con éxito cuando en esos tres lugares yo tengo un dispositivo de salud y estoy trabajando para que eso sea en el más corto plazo junto con la comunidad que estamos trabajando levantando terrenos para poder levantar esos dispositivos con los programas médicos arquitectónicos cuando esto se logre creo que en términos de educación y salud yo me voy a ir tranquila no sé si con el éxito porque es muy difícil una gestión adversa no solo porque la encontramos en un estado catastrófico sino también porque el estado de Chile no le da suficiente apoyo a los municipios y no hay líneas robustas para entender la educación y la salud y el desarrollo de los territorios en autonomía como corresponde oiga alcaldesa bueno le voy a decir lo mismo que le solemos decir acá a todos los alcaldes éxito la gestión una buena gestión de un alcalde significa beneficios para los vecinos para los ciudadanos y eso es lo que finalmente a nosotros siempre nos va a mover pero no me puedo despedir sin antes mostrarle un video que anda circulando por ahí de una copia o supuesta copia plagio inspiración no sé cómo lo verá usted por parte de Ena Bombay pasamos de Macarena a Ena veamos el video ya esto que algún un cibernauta por ahí lo subió toma una campaña suya de cuando era candidata y hablaba de estas palomas digitales y luego pone al lado la campaña que ha hecho Ena Bombay y que es igual es igual incluso los cortes los momentos que pasa a redes sociales ¿cómo lo ve usted Macarena Ripamonti? me alegro de que copien sobre todo iniciativas para no contaminar yo creo que lo que hemos hecho nosotras no solo con la campaña sino todas las personas que colaboraron para hacer eso posible lo hicimos como un regalo y si más personas quieran tomarlo me parece maravilloso que lo ocupen ahora me encantaría que también nos copiaran otras cosas como la perspectiva de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres o la perspectiva de la ética del cuidado o la prioridad y la transparencia en la gestión en cualquier dimensión del aparato público cuando eso se copie yo más feliz y más contenta muy fuerte muchas gracias alcaldesa que esté muy bien muchas gracias que le vaya bien Eduardo gracias yo me pregunto si a Ena Bombay fue alguien le dijo mire tengo hoy tengo una idea súper buena son palomas digitales las cachas mire y le vamos a hacer un video si alguien le fue a vender la pescada finalmente le cobró un palito más o menos interesante y en el comando se la compraron o fue ella la que dijo hoy me gustó lo de Macarena Ribamonti podríamos hacerlo nosotros es de esas preguntas que probablemente nunca sabremos igual también es como anecdótico no es lo verdaderamente relevante dejamos Viña del Mar de lado por un momento porque también queremos hablar de la situación ocurrida ayer en el Congreso ayer las opiniones se dividían en redes sociales mientras nosotros estábamos al aire para algunos esto era un gesto que enaltecía y devolvía nobleza a la Cámara de Diputados lo que hizo el diputado Naranjo con ese largo discurso mil y tantas páginas y estoy coleyendo esperando que llegaran dos diputados para hacer su votación y para otros esto no era más que un circo una muestra más de lo desprestigiado que está nuestro Congreso y nuestra política bueno una protagonista de aquello fue la diputada Carmen Hertz con quien hablaremos pero antes se invitamos a ver esta nota de contexto y conversamos con la diputada El Naranjazo así se ha denominado la maratónica sesión de 22 horas que culminó con la aprobación de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera en la Cámara de Diputados un día histórico que será recordado en los anales de la política donde los protagonistas hicieron de todo para alcanzar los 78 votos requeridos si bien se estaba acusando a Sebastián Piñera quien se robó la película de la jornada fue otro el elegido para defender el livelo luego de que fuera rechazado en la comisión revisora puedo hablar 72, 92, 5 días si es por acusar a Piñera y por sacar adelante la acusación constitucional puedo estar hablando un mes no fue un mes pero el diputado socialista Jaime Naranjo sí cumplió su cometido y habló casi 15 horas de corrido la votación arriesgaba a perderse luego de que Gabriel Boric diera positivo y Giorgio Jackson fuera calificado de contacto estrecho por lo que se activó de inmediato un plan de emergencia muchas veces ha ocurrido cuando hay acusaciones constitucionales que muchos parlamentarios votan sin haber ni siquiera leído la acusación constitucional ni siquiera haberla conocido presidente ni siquiera haberse molestado en leerla y por eso la voy a leer entera señor presidente el texto completo la acusación constitucional porque de una vez por todas pues de una vez por todas los parlamentarios tienen que tener conocimiento cabal de lo que se acusa a las autoridades y no que sea de una manera ligera irresponsable que se vote en esta sala sin tener conocimiento ni siquiera de que se acusa la autoridad la defensa de naranjo debía durar 14 horas con 40 minutos leyendo la acusación entera de 99 páginas haciendo solamente dos recesos de 15 minutos para ir al baño y para ser chequeado de manera médica por su compañero Juan Luis Castro a base de agua pasas y pequeños snacks se logró lo que se ha denominado el naranjazo a las 12 de la noche cuando naranjo llevaba unas 13 horas hablando el diputado Giorgio Jackson terminó su cuarentena preventiva tomó su auto para dirigirse al paraíso y para poder votar la acusación así la misión de naranjo estaría cumplida y el diputado podría dejar de hablar creo que hay un poco de humor en toda esta situación pero nada vamos a tratar de manejar seguro llegar bien llegar tranquilos para poder votar así que nada chiquiño les mando un abrazo estoy aquí con mi acompañante con Paul así que vamos a estar haciendo todo para llegar bien al destino cuídense un abrazo chau pero el arribo de Jackson fue la última llegada de la noche a la misma hora en la que terminó su cuarentena el diputado Jorge Zavac llegaba al congreso desde Chian un ingreso de película mientras el diputado desee entrada de manera incógnita para que la Ceremi no lo fiscalizara por estar a la espera de un PCR el diputado Gabriel Asensio se subió al auto de su colega para hacerse pasar por él y burlar la fiscalización Zavac logró entrar al congreso y a eso de las 8 de la mañana se confirmó que el PCR preventivo que se había realizado fue negativo pero tanto la intervención de Naranjo como la llegada de escondidas de Zavac no son nuevos para la política chilena si retrocedemos unos 13 años podemos recordar el momento en que se estaba acusando a la hora candidata presidencial Jasna Proboste ocasión en que el diputado de la UDI Enrique Stey llegó en camilla al congreso luego que sus colegas de coalición le insistieran que tenía que volver pese a estar con un dolor lumbar que lo tenía postrado Nunca antes en la historia de este país un presidente de la república en el ejercicio de su cargo había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la nación pero eso yo espero que esta sala apruebe la acusación constitucional sino el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país he dicho señor presidente con casi 15 horas hablando Jaime Naranjo finalizó su intervención y llegó el esperado encuentro entre Jackson y el diputado defensor Naranjo finalizó su ayuno con un consomé y las felicitaciones de sus colegas de oposición quienes lo acompañaron constantemente y subiendo carteles de aguante diputado Naranjo esto hay que entenderlo como un ayuno que hago por las personas que se le han violado sus derechos humanos y que quedaron en la impunidad en la acusación constitucional anterior esto es un gesto para que nuestro país una vez por todas no acepte que tengamos un presidente que falta la probidad y por eso uno está dispuesto a cualquier servicio para que en nuestro país se viva una plena democracia y eso es lo que quiero dejar claro hoy día un testimonio de que se puede luchar hasta lo más largo y profundo del ser humano para que haya justicia igualdad pero la noche para los diputados aún estaba lejos de terminar una vez finalizada la defensa de Naranjo debía intervenir el abogado del presidente si bien no alcanzó a igualar el tiempo del socialista fueron cinco horas más de defensa esta vez a favor del presidente luego de 22 horas sesionando se llegó al momento histórico de la votación han votado todas las señoras y señores diputados resultado de la votación por la afirmativa 78 votos 67 en contra 3 abstenciones aprobada la acusación fue finalmente aprobada a las 8 am transformándose en la primera vez que se activa un proceso de institución contra un presidente desde el retorno a la democracia ahora resta la decisión del senado quienes necesitan 29 votos para decidir el futuro de la administración de Sebastián Piñera a solo cuatro meses que termine oficialmente su mandato bueno eso ocurrió ayer y la diputada Carmen Hertz ya está junto a nosotros buenas noches diputada gracias por acompañarnos hola muy buenas noches Eduardo gracias por invitarme quisiera recordar simplemente así como nos recuerda también nuestro amigo y compañero periodista Kevin Felgueras que el senado acordó ver la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera el próximo martes en dos sesiones especiales la primera será de 9 a 13 horas y la segunda de 15 hasta el hasta el final es la información que tenemos el martes entonces se verá la situación de la acusación constitucional ya le quiero preguntar a usted cómo se ve en el senado y todo eso pero antes déjeme porque uno veía la imagen ayer y usted estuvo junto al diputado Naranjo ahí lo acompañó hartas veces más de alguno comentó y recordaba los ayunos que hicieron en dictadura ustedes se conocen hace tiempo con el diputado Naranjo sí efectivamente desde la época de la vicaría de la solidaridad Jaime trabajaba junto con el señor Camus en la vicaría de esa zona en la bueno ayudando por supuesto siendo abogado a presos políticos denunciando casos de persecución de detenciones de desapariciones forzadas nos conocemos hace más de 40 años ¿qué le parece a usted esta idea de finalmente hablar tanto tiempo esperando que el reloj permitiera a dos diputados llegar a votar en términos de estrategia se hablaba ayer de que era filibustero que para algunos era un show para otros era una herramienta legal absolutamente válida era una herramienta absolutamente válida frente a una un oficialismo que impidió absoluta y en forma categórica el que nosotros pudiéramos realmente entregar todos los argumentos que teníamos respecto a la acusación constitucional y además ganar esto por secretaría porque habían todos por lo menos dos diputados Jackson y Boric que no estaban en condiciones de llegar ese lunes en la noche por lo tanto nosotros solicitamos que se hiciera perdón el martes se hicieran en dos sesiones el lunes el lunes en la tarde y el martes en la mañana cuestión que no fue atendida porque el oficialismo opera de esa manera y por lo tanto la idea de la intervención que fue además extraordinaria en el sentido de haberle entregado a todo Chile los fundamentos de la acusación constitucional y que la gente pudiera conocer los negociados de Sebastián Piñera y que Sebastián Piñera Eduardo representa todo el abuso del elite durante décadas en este país y la acusación constitucional hace una cronología de todos los actos de corruptela y de conflicto de interés de Piñera entonces fue extraordinariamente importante hubo una difusión de una verdad social que nunca se había hecho es muy muy importante eso porque después hablaremos de eso esa falta de verdad social sobre todo no solo sobre los robos sobre lo que se quedaron sino sobre los crímenes que han cometido es la cultura de la impunidad que está en el centro de esta sociedad ahora diputada también es cierto que probablemente esto quedó a nivel testimonial porque es poco probable que haya alguien haya podido seguir todo la lectura del diputado que fue muy larga y de punto por ahí se empieza a diluir la información pero queda como testimonio de una propuesta ¿no? por parte de la oposición sí es más que una propuesta son hechos concretos perfectamente documentados de la historia política de Sartén Piñera en la cual siempre sus intereses personales es decir sus intereses patrimoniales han estado por encima de todo y ha mezclado sus intereses con la política ha usado los cargos políticos para abusar y si bien como usted señala es poco probable que un auditor haya escuchado las 15 horas de exposición del diputado Naranjo sí era posible en cualquier momento de la locución se estaba es tan larga esta caterva digamos de corruptela que rodea a la elite chilena y representada por el presidente Piñera que en cualquier momento que usted lo pusiera se podía enterar de alguno de estos negociados o corruptela no era necesario escuchar las 15 horas ¿quién escribió tanto texto porque se pasó? ahora se me dice que fue también el diputado Naranjo y yo ya la hizo toda no la acusación constitucional fue el resultado de un comité digamos de abogados de la oposición que trabajaron activamente lo mismo que se había hecho en la acusación constitucional anterior contra Piñera cuando se le acusó de haber sido la autoridad que máxima en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos es el comité de abogados los asesores que redactaron la acusación constitucional que fue el grueso de la intervención del diputado Naranjo con toda la documentación que leyó entonces eso es fruto de un trabajo colectivo nosotros estábamos al aire y comentábamos que le daban agüita pasas también ¿cómo se coordinaron? cuénteme un poquito de esa trastienda se turnaban para ir a darle ánimo que no estuviera solo ¿cómo fue esa trastienda diputada? bueno mi lugar habitual y el lugar que yo tengo en la cámara está al lado del diputado Naranjo eso no es así yo me siento a su lado indudablemente alguien que está haciendo un esfuerzo de esta magnitud ¿no es cierto? que lo hace por lo hace además por una idea colectiva no lo está haciendo por su interés personal sino que lo está haciendo ni más ni menos para posibilitar que la acusación constitucional contra Piñera se aprobara lo cual era justo justo para este país bueno era obvio que teníamos que ayudarlo es decir además como él estaba en esta lectura se cuidaba poco por así decirlo había pasaba largos periodos en que por ejemplo no se hidrataba y eso yo estaba al lado de él y por supuesto le insistía y le hablaba las pasas era una cosa importante porque no comió nada las pasas eran un elemento azúcar ahí a la avena claro claro entonces y también nunca lo queríamos en algún momento yo me tenía que parar y ahí me sustituía o Camila Vallejo o la Maya Fernández pero era que estuviera siempre flanqueado por nosotras siempre durante todos los años hay que reconocer diputada que efectivamente uno cada cierto tiempo entraba al canal del congreso miraba y no es que estuviera leyendo sino que siempre le fue dando una intención y era como que siempre hubiera partido recién tenía como una energía bien especial dicho eso le quiero preguntar si a usted le parece que cuando llega George Jackson con los quequitos fue suficiente los quequitos o George Jackson los quequitos yo creo que después de lo que hizo era para llevarle especulaban que eran de esos quequitos que dan risa yo no sé bueno es posible no creo que estando en cuarentena George que vive en la comuna de Racoleta en un departamento haya tenido mucha posibilidad de comprar algo de otra digamos característica compró lo que pudo lo importante era que llegara que llegara que llegara bien porque estábamos todos por supuesto muy preocupados porque dado lo que había ocurrido con el diputado Zabac que el régimen del gobierno transforme a los seremis en persecutores políticos es realmente una vergüenza o sea la emboscada que le hicieron al diputado Zabac que por suerte no llegó a término refleja Eduardo ¿sabes lo que refleja en el fondo una forma de ver la sociedad y de creer que es posible hacer todo ahora pero déjeme preguntarle antes de irnos a la pausa pero si el diputado Zabac no estaba dentro de los plazos que la legislación entrega o que la autoridad ha dado para aquellos que se han hecho un PCR ¿no era lógico que no fuera o que efectivamente lo estuvieran esperando ahí? porque ya se está hablando de que le van a le van a cursar un sumario sanitario no le van a cursar un sumario sanitario al diputado Boric claramente una muestra de persecución el diputado Zabac se hizo un PCR y no estaba diagnosticado o sea no tenía por qué estar en ningún tipo de aislamiento sanitario eso es un invento de la Ceremi fíjese que miren qué cosa más curiosa en las fiestas clandestinas de Cachagua o Zapallar ¿no es cierto? multitudinarias en el en pleno pic de una de las olas de la pandemia nunca apareció ningún Ceremi nunca jamás en la vida ¿ah? qué curioso y estaba anoche anoche ¿cierto? a las 10 de la noche instalado ahí con un equipo como si fueran agentes policiales pues eso no eso no es posible tolerarlo porque el juzgado Zabac no tenía ninguna obligación de no de no estar él tenía la obligación de estar en el Congreso efectivamente se le va a hacer un sumario sanitario lo ha reconocido él mismo dice que me he enterado que han iniciado un sumario sanitario porque la Ceremia interpreta que yo tendría que haber guardado cuarentena situación que solamente corresponde cuando uno ha sido contacto estrecho creo que no corresponde tratar de bloquear el acceso al Congreso del parlamentario que tiene todo el derecho constitucional de emitir su sufragio ninguna autoridad administrativa puede impedirlo bueno bueno perdón no tenía esa información peor aún pues aparte de haber abusado y usado facultades que no tiene esta Ceremia hoy día se fija la persecución contra los parlamentarios de oposición va por todos lados entonces la preocupación que había respecto al trayecto de George Jackson era una preocupación fundada o sea nosotros estábamos preocupados de que en el trayecto pudiera tener algún accidente y eso sí con los deditos que no se vio en el pantalla era un accidente un accidente a lo mejor le pasaban un parque a lo mejor le detenían el auto era tanta cosa que podía ocurrir yo lo hubiera dicho al diputado Jackson que hubiera llamado a Millagua los dulces Millagua que están ahí camino a viña que son exquisitos y se pasaba a comprar algo le quiero presentar dos declaraciones del ministro secretario general de la presidencia Juan José Dosa y también del vocero de gobierno Jaime Beloli escuchemos lo que vimos fue diputados que entraban escondidos con un PCR pendiente para poder votar presionados por sus bancadas entrando en autos de manera camuflada lo que vimos fue un diputado que leyó cuatro veces un mismo texto un diputado que leyó un fallo de 120 páginas sin decir que era un fallo que echaba atrás actos del gobierno de Michelle Bachelet entonces lo que nosotros hemos visto hoy día es un show esperamos naturalmente que el Senado en el Senado impere la sensatez pero si usted me pregunta ¿qué sentimos? mucha tristeza por esta herida que se le ha hecho al país ¿cómo querrían ellos que se pudiese firmar Escazú que recién se podía firmar desde el 2018 el año 2011? ¿no les importa la coherencia porque esta es una acusación electoral y no una acusación constitucional Ya queremos que la diputada se haga cargo de estas dos declaraciones por parte de personal de gobierno pero antes queremos mostrarles a ustedes algo que tendremos la próxima semana durante mucho tiempo se le ha buscado es un tanto reacio a dar entrevistas pero Jorge González el líder de los prisioneros decidió hablar con mentiras verdaderas esto es parte de lo que pronto podremos ver acá en nuestro programa ¿depositaste la AFP? no me corría la AFP en cuanto nacieron mi padre me dijo es una estafa no te metas ahí tenía razón nos estaban recagando lo que está pasando con la constitución ahora es una esperanza vamos a ver qué pasa yo confío creo que hay buena gente metida ahí creo que hay muchas chantas también pero también hay buena gente increíble que esté permitido que alguien facho nazi y todo eso sea candidato y más encima tenga posibilidades es como sin selección y Boric ¿no te llena? no mucho un poquito yellow el problema con los pacos perdón no se llaman pacos se llaman pacos juleados no hay que respuntarlos hay que re que respuntarlos no hay que preocuparse de que ya la caga porque ya quedó esta es la caga no puede ser peor que esto pronto entonces la entrevista completa a Jorge González desde su departamento en la comuna de San Miguel ahí hablamos de todo de lo humano y lo divino con Jorge González pronto vuelvo con la diputada Carmen Gertz diputada ¿algo de decirte Jorge González? algo bueno estoy muy interesada en ver esa entrevista ¿no? del gran Jorge González sin duda alguna igual le pega un palo a su candidato sí claro bueno son las opiniones que que pueden que existe una otra son así es la la vida en sociedad con opiniones distintas oiga diputada ¿qué le parecen las impresiones de los ministros Osa y Belolio respecto a lo que ocurrió el día de ayer? bueno mire son los típicos lugares comunes de este par de personajes realmente que están furiosos porque la derecha en Chile hoy día está furibunda por lo que ocurrió y está furibunda no solo se ha fijado por tener a un presidente que está imputado además un presidente imputado digamos en el escándalo ¿no cierto? del proyecto Dominga de velado por lo demás por lo llamado Pandora Paper porque no no lo habíamos sabido nunca este presidente imputado y acusado constitucionalmente lo que más les ha desesperado es que se haya hecho pública y de esta manera didáctica cuáles son los fundamentos de esta acusación constitucional entonces los calificativos que usen estas dos autoridades públicas a mí la verdad me suena absolutamente irrelevante no me interesa no me importa lo que digan en el fondo es que están furiosos porque se está haciendo un mínimo de justicia contra el abuso Eduardo Acá ese es el tema de fondo oiga pero el ministro Belolio el ministro Belolio dice menciona ahí las fechas del acuerdo de Escazú que no corresponden con lo que se le achaca a la decisión del presidente Piñera eso es el argumento que da el ministro Belolio no se le achaca a la a la digamos a lo que hizo Piñera solamente el no haber firmado Escazú no haber firmado Escazú es por cierto una decisión de una irresponsabilidad internacional con los compromisos de Chile con la con la inserción de Chile en la comunidad internacional en que Chile además fue uno de los países promotores de Escazú nosotros éramos el país amigo de Escazú así se llama fuimos quienes negociamos con Costa Rica yo diría la mayor parte de las cláusulas de Escazú para finalmente no firmarla o sea así es la concepción que tienen hasta de la política exterior porque si Escazú les ponía límite a sus negocios no se firmaba Escazú eso es así por lo tanto lo que está diciendo Belolio es otra humo porque no es Escazú la vergüenza digamos y el escándalo del proyecto Dominga tiene que ver con la cláusula que se firma ¿no es cierto? en paraísos fiscales y en la cual se establece que se le pagará a la familia Viñera ¿no es cierto? 10 millones de dólares siempre que una está condicionado ¿a qué está condicionado? a un acto administrativo que sólo puede realizar el presidente de la república ¿y quién tenía interés de acá? Viñera el presidente de la república pero por favor Eduardo por algo incluso menor el canciller austríaco a propósito de esto mismo Pandora Papers renunció cuando se dieron a conocer los famosos Panama Papers que son que anteceden a los Pandora Papers por este consorcio periodístico de investigación ¿no es cierto? que ha develado todo esto renuncia el primer ministro de Islandia entonces ¿de qué estamos hablando? siempre el escurrirse todo lo que dice Osa respecto a que a esto que se ocultó no, no se ocultó lo que hizo el diputado Zabak fue entrar a donde él tenía todo el derecho y el deber por lo demás de ir caminando y no en el auto al cual le tenían ellos hecha una emboscada con esta Ceremi y con personal de salud entonces las prácticas que realizan de hacer todo este operativo y de ponernos ¿cierto? a los Ceremi como operadores políticos como le digo yo es una práctica deleznable y es una práctica que tiene que ver además con lo que fue perdón Eduardo la dictadura si así opera la derecha les da lo mismo no les importa nada entonces siguen creyendo que este país es una suerte de feudo o de chingana donde ellos hacen lo que quieren porque a eso es lo que han estado acostumbrados durante décadas Eduardo y la acusación constitucional aprobada abrió un espacio a que terminemos con esta cultura de impunidad ese es el mérito de la acusación ¿qué le parece que parlamentarios querían llevar al diputado Naranjo ante la comisión de ética por decirle a sus colegas que salieran en medios de intervención para así tener un receso otra bufonada más Eduardo ¿qué le puedo decir? otra bufonada me entiendo usted si da pero eso eso como que se le eso como que se le chispoteó eso como se le chispoteó se escuchó ahí como salgan para notar el cuero no es todo 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 esto mire Eduardo todo lo que hagan en relación con el tema de la acusación constitucional le digo son las pataletas de una élite que está desesperada porque se enrostró no sé entonces se desenrostró lo que han hecho lo conoció todo Chile medio Chile estaba conectado al canal de la cámara ¿no es cierto? y fuimos capaces de de horadar en algo siquiera el blindaje que tiene la élite en este país eso es entonces que lo van a llevar a la comisión de ética que esto que lo otro que fue un show que el diputado Zabac que el diputado Naranjo dijo tal cosa todas esas son de verdad Eduardo cuestiones a mi entender absolutamente relevantes parte de la pataleta que tienen eso es déjeme darle un pequeño crédito también a los periodistas de Radio Bío Bío que en su momento hablaron del proyecto Dominga y mencionaron varias cosas esto de los Pandora Papers uno puso de manifiestos de contrato ¿no? pero también se había conocido antes para que también tenga el rol ahí del periodismo que hace su pega y pone ciertos temas sobre la mesa le pregunto ahora la pelota está en el Senado ya sabemos que el martes entonces en doble sesión van a ver este tema ¿cómo ve usted la suerte de la acusación constitucional en el Senado diputada Carmen Hetz? bueno lo que yo espero es que el Senado no siga a ver profundizando el desprestigio que acarrea ¿no cierto? espero yo que no siga profundizando como le digo ese desprestigio porque esta acusación constitucional debe ser aprobada como jurado resuelve el Senado debería ¿no cierto? destituir a Piñera eso es lo que harían los políticos responsables los políticos éticos ahora ¿qué hacen aquellos políticos que están acostumbrados a actuar digamos con una mini calculadora en la mano para ver qué rédito sacan de aquí o qué rédito sacan de allá o qué es lo que cocinan donde uno no sabe en qué lugar está porque eso sí que se camuflan digamos y a qué acuerdos espurios pueden llegar no lo sé lo que sí lamentablemente tenemos ¿no cierto? una historia política y en particular del Senado que no da confianza y que en definitiva está en la lejanía que tiene respecto a quienes representan que no han sido capaces de redignificar la política como sí lo ha hecho y lo ha intentado la Cámara de Diputados por ejemplo aprobando los retiros de los llamados fondos de pensiones de la AFP que todos sabemos que no son fondos de pensiones sino fondos de inversiones empresariales pues bien esta resignificación y esta dignificación yo espero que el Senado transite por ese camino y no siga hundiéndose en el bochorno del descrédito recordemos que tuvo un revés la votación en el Senado respecto al cuarto retiro y va a tener que ir a comisión nuevamente mixta mixta así es lamentablemente quien habló también sobre la situación ocurrida el día de ayer en la Cámara de Diputados cuestión que estamos hablando con la diputada Carmen Hertz es el candidato de presidencial José Antonio Kass esto fue lo que dijo y les quiero pedir un favor muy especial les quiero pedir que prendan sus televisores que se conecten a sus teléfonos para que vean en vivo en directo lo que está ocurriendo en este minuto en el Congreso Nacional Chile necesita urgente nuevos diputados que trabajen para la gente y que no se sigan riendo de todos los chilenos seguridad economía pensiones salud son temas urgentes y quedan postergados por este circo este triste circo que estamos viendo en el Congreso Chile no quiere más inestabilidad Chile necesita paz orden y progreso la declaración del candidato presidencial José Antonio Kass me gustaría conocer que opina usted de las declaraciones de José Antonio Kass pero antes permítame porque son las 11 de la noche con 15 minutos tenemos que hacer una pausa diputada hacemos la pausa y regresamos en clínicas Implanet implantaron la moda de sonreír porque son líderes en implantes dentales es la red de clínicas más importante del país llama al teléfono 22 759 0909 y agenda tu hora gratuita visítalos en www.implanet.cl ya que su principal objetivo es devolver la sonrisa a todos sus pacientes de norte a sur están en Iquique Calama Copiapó Las Condes Vitacura Providencia San Miguel Maipú Puerto Monte y próximamente en calle Bandera en pleno centro de Santiago con una tremenda infraestructura y lo último en tecnología clínicas Implanet líderes en implantología y odontología general seguimos conversando con la diputada Carmen Hertz que está con nosotros a través del Zoom estuvo ahí con el diputado Naranjo el día de ayer estábamos hablando de la trastienda y habíamos dejado planteado la declaración del candidato presidencial uno que junto con Gabriel Boric en las últimas encuestas aparecen como los más probables que pasaran a segunda vuelta que dijo el diputado José Antonio Kass lo siguiente y les quiero pedir un favor muy especial les quiero pedir que prendan sus televisores que se conecten a sus teléfonos para que vean en vivo en directo lo que está ocurriendo en este minuto en el Congreso Nacional Chile necesita urgente nuevos diputados que trabajen para la gente y que no se sigan riendo de todos los chilenos seguridad economía pensiones salud son temas urgentes y quedan postergados por este circo este triste circo que estamos viendo en el Congreso Chile no quiere más inestabilidad Chile necesita paz orden y progreso paz orden y progreso basta de circo es parte de lo que dice el candidato José Antonio Kass respecto a lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados ¿qué opina usted de las declaraciones del candidato republicano? Eduardo yo creo que este candidato no va a poder entender jamás por la visión del mundo que tiene que lo que ocurrió en el Congreso en el día de digamos el lunes y el martes el lunes y martes no fue un circo sino que muy por el contrario fue un acto de dignidad profunda que representó sin duda al diputado Naranjo de dignidad y además heroico porque estuvo dispuesto a sacrificarse como le decía al comienzo con el objeto que en este país la cultura de la impunidad se orade alguna vez la cultura política de la impunidad política esa impunidad política no solo la impunidad polar la impunidad política y moral de lo que han disfrutado cantidades de sus sujetos durante todo este tiempo por una parte señalarle que todos queremos la paz y todos queremos que quienes habitan este país no sigan sintiendo esa teniendo esa inseguridad vital que tienen inseguridad que tiene que ver no solo no solo con los asaltos de que son víctimas en las poblaciones sobre todo en las poblaciones vulnerables tiene que ver con que si hay una enfermedad catastrófica la familia esa se destroza y se destroza no solo espiritualmente se destroza económicamente porque tienen que acudir como sabemos a un sistema colapsado deficiente cúltivo y que si no tienen medios no tienen salud de calidad y lo mismo ocurre si tienen un hijo que quiere estudiar tiene que endeudarse de por vida con el CAE eso es inseguridad vital y esa inseguridad vital es la que es necesario terminarla y se termina con transformaciones con algunas transformaciones que sean posibles realizar en un periodo presidencial y que apuntan a las demandas profundas porque Eduardo no va a haber orden ni paz en este país si se sigue con la cultura de la impunidad porque para que haya orden ni para que haya paz se necesita gobernabilidad diputada déjeme preguntarle algo sobre ese punto sobre la cultura de la impunidad que lo he escuchado y también el argumento que plantean ahí desde el mundo de republicanos y la candidatura es que ustedes hablan de una cultura de impunidad para estos casos y sin embargo son los que están tratando de generar una cultura de impunidad con los presos de la revuelta que a juicios del movimiento republicano son personas que deberían estar en prisión por delitos cometidos y no propensos a una ley de indulto como la que ustedes están proponiendo bueno yo difiero digamos de los presupuestos de su pregunta es lo que plantea claro bueno lo que usted me pregunta difiero de los de los supuestos digamos que este hombre candidato está achacándole ¿no cierto? como parte de la impunidad este sujeto representa un sector político ¿no cierto? que avaló los crímenes de exterminio y los propició eso es la impunidad porque ahí está el huevo la serpiente la impunidad en Chile este mismo señor es el que pretende reeditar las cárceles clandestinas por ejemplo en su programa presidencial se establece que las personas podrían en estado de emergencia se llevaba a lugares no habituales de detención ¿qué significa eso? centros clandestinos de detención no sabemos si va a ser al estilo de los que tenía la DIN o regentaba la DIN o los NI u otro estilo ¿qué es lo que pretende este señor? imagínese usted la cultura de la impunidad nuevamente hacer un renacimiento de la operación Cóndor de una asociación criminal terrorista ¿no cierto? que encabezó Pinochet Contreras quiere reeditarla ¿de qué manera? haciendo una coordinación para individualizar en el marco regional de América Latina a los izquierdistas radicales perdón perdón diputada pero déjeme ahí poner un punto que él yo se lo pregunté acá y él dijo que ahí ellos iban a cambiar que no era solamente a los radicales de izquierda sino que también podían ser la derecha sino que en el fondo eran aquellos que buscaban desestabilizar los países creo que hablar de la operación Cóndor considerando y usted lo sabe mejor que yo lo que eso significa para las personas que sufrieron de aquello sabe los programas presidenciales lo que está escrito no es lo que señala el candidato que interpreta que dice que a lo mejor no lo que está escrito habla de izquierdistas radicales eso es lo que dice entonces ¿cómo va a tener usted un ¿no cierto? un país que esté dirigido por un sujeto que pretende una coordinación de izquierda ¿quiénes son los izquierdistas radicales? ¿a usted le parece que es comparable con la operación Cóndor? ¿crees que los contextos y el mundo? pero por favor la operación Cóndor tuvo por objeto detectar ¿no cierto? aquellas personas opositores políticos a las dictaduras militares de la década de los 70 claro pero en el contexto de dictaduras pues Carmen por eso se lo digo aquí no estamos hablando de una dictadura o sea no sé pues yo no sé si el señor Kass va a establecer una dictadura cuando hay un sujeto que me está proponiendo en el programa residencial tener clases clandestinas de nuevo y además coordinarse para individualizar personas por su pensamiento político eso perdóneme Eduardo eso es pavimentar el camino a las peores desgracias que ha tenido la humanidad bueno pero sigo yo le quería decir que aquí necesitamos gobernabilidad necesitamos un país que nos esté en llamas y para eso necesitamos hacernos cargo de cuáles son las demandas de la gente eso para eso así 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 se gobierna se gobierna de esa manera porque un país ¿no cierto? que esté controlado por un fanático que quiere individualizar las personas que él estima que pueden desestabilizar un país o lo que sea que llama izquierditas radicales o sea está diciendo persigamos a un grupo de personas por su idea política es un grave peligro para la democracia pues y eso no da gobernabilidad ni le da otra a ningún país no quiero aparecer defendiendo a José Antonio Kast ni su programa de gobierno pero es lo mismo que le cuestionaba a usted a mí me da plata cuando empiezan con los discursos de terror cuando usted en el programa de gobierno de Daniel Jado y que también está ahora dentro de la propuesta de Gabriel Boric hablaban del control de medios también se podría especular que eso podría significar que algunos medios por pensar distinto o por tener un punto de vista contrario al pensamiento oficial del régimen tendrían que ser cerrados porque ahí se hablaba de pluralidad y cuando por ejemplo Tomás Mochate decía ¿qué pluralidad han tenido los medios vinculados con el Partido Comunista como el Siglo o algunas radios? ninguna y está bien que se sea a ver perdón Eduardo no le entiendo de qué me está hablando me está hablando ahora del programa Jadoe por favor que ha recogido pero 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 lo recoge el programa de Gabriel Boric diputado el programa de Boric no recoge ningún control sobre los medios el programa de Boric establece la más amplia perdón no ningún control está señalando pero no recoge la propuesta debe haber perdón que el oligopolio que existe hoy día en que los medios son de un sector hegemónicamente los dueños tienen los propietarios tienen una concentración de medios eso tiene que terminar ¿sabe por qué? porque eso atenta contra la libertad especial porque tenemos a un país desinformado ok, pero la propuesta original tenía que ver con los contenidos recordemos perdóneme yo respecto a lo de Jadoe no está eso si usted quiere nos ponemos a hablar del programa de Jadoe yo entiendo que eso lo recoge el programa de gobierno de Gabriel Boric pero no me saque no me saque no me saque se fija porque se está desviando para tratar de relativizar mi respuesta mi respuesta es la gubernamentalidad usted además se refirió a la ley de indulto de partida de la ley de indulto seamos serios y sepamos de qué se trata porque esto no es que las personas que tendrían que estar presas no, si las personas están en presión preventiva y se ha demostrado que fueron acusados por delitos vinculados con el estallido la mayor parte la mayor parte no digo que todos basados en pruebas y en evidencias que fueron montajes eso es no lo digo yo está todos los días la prensa sabemos quienes son dejados en libertad después y absueltos de todo cargo porque las evidencias eran montajes entonces el indulto además es caso a caso son los tribunales de justicia los que determinan de acuerdo a determinados supuestos quién puede ser beneficiario del indulto o no entonces no digamos que se va a indultar a delincuentes porque eso son todos lugares comunes son mentiras son mentiras diputada Carmen Gerson lo último que le quiero preguntar la situación de Pepe Out él dijo ayer fue uno de diputados que se abstuvo en la acusación contra el presidente Piñera dijo que por cada hora de discurso CAS crece una décima por cada hora de discurso CAS crece una décima pero qué quiere que le diga yo esta es una una frase digamos del señor Pepe Out que no es para mí un mentor digamos en general de de una coherencia respecto a nada así que la frase o lo que diga Pepe Out realmente no a mí le vuelvo a decir no me significa nada ahora si queremos ver el fenómeno de este señor que está candidato presidencial y que para mí claramente transita por un camino tremendamente peligroso para la democracia podemos hacerlo en serio y le puedo podemos hablar de cuáles serían las razones que podrían estar no cierto concurriendo para que este señor independientemente está en encuestas que son manipulaciones y operaciones políticas pudiera eventualmente efectivamente estar subiendo la adhesión eso yo lo puedo conversar pero la frase de Pepe Out me da lo mismo la diputada Carmen Hertz conversando con nosotros esta noche muchas gracias diputada por conversar con mentiras verdaderas muchas gracias a usted gracias por la invitación nosotros seguimos conversando esta noche a propósito de una situación que hemos venido conversando largamente también acá en el programa es la situación de la Araucanía está con nosotros Rosa Catrileo ella es abogada constituyente por escaño reservado pueblo mapuche y coordinadora de la comisión del sistema político de la convención muchas gracias Rosa por acompañarnos muchas gracias Eduardo por la invitación hemos venido conversando a propósito de la situación que se viene desarrollando durante la jornada recordemos que la cámara de diputados aprobó por 76 votos a favor 59 en contra y 7 abstenciones extender el estado de excepción en 4 provincias del sur de Chile el senado también aprobó la prórroga por 21 votos a favor 17 en contra y 2 abstenciones se suma a esto una consulta que se hizo durante el fin de semana donde se ha dicho que votó poca gente pero de ese porcentaje que votó un 80% de los ciudadanos que votar estarían dispuestos a mantener esta excepción constitucional aquí uno se pregunta la excepción constitucional es parte de una solución más grande que no conocemos del todo es una buena idea no sé me gustaría conocer su opinión en tanto constituyente y también como ciudadana bueno si como constituyente de caños reservados y como constituyente mapuche como mujer mapuche nosotros hicimos un llamado hace unos días atrás cierto el grupo de convencionales al parlamento para que rechazara esta solicitud de continuar con el estado de excepción constitucional porque pensamos que no es la vía de solución a ninguna situación que se esté dando en el Gualmapu la militarización nunca va a ser la solución es más contribuye a crear un ambiente de violencia que no contribuye a su vez para fomentar un diálogo o una solución política que es lo que se debe dar en un conflicto que se ha generado precisamente por la invasión militar al territorio déjeme hacer una pregunta porque he escuchado muchos argumentos que la llegada de los militares contribuye y hay quienes dicen pero si esto está militarizado hace tiempo la radicalización hasta hace rato se nota que hay grupos que sean aquellos que defienden la causa mapuche o no o que sean bandas narcos pero que hay armamento en la zona y que hay hechos de violencia antes de que llegaran los militares a la zona si las demandas o sea no las demandas sino que la 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 el llamado o lo que se ha señalado lo que se ha hecho público hace mucho tiempo es que el Gualmapu está primero como bien dice militarizado se ha criminalizado las demandas del pueblo mapuche y eso viene hace mucho tiempo siendo así pero también es una señal política el hecho de ya hacerlo evidente o a voz populi mediante este decreto de emergencia de excepción constitucional que es la herramienta que utiliza el presidente Piñera para seguir con esta política que no ha sido solo de este gobierno sino que ha sido una política de estado que se ha venido generando en la diversidad de gobiernos que han existido el Congreso la ha aprobado claro y eso es lo que nosotros cuestionamos porque no se está viendo la realidad nunca la la militarización o el llevar más militares el llevar más más violencia va a ser la solución porque se va a crear un foco donde efectivamente va a crear un se van a crispar los ánimos y van a seguir ocurriendo hechos de esta naturaleza nosotros siempre hemos señalado que la vía de solución son primero empezar a discutir los temas de fondo que en ningún caso son los hechos de violencia los hechos de violencia son una consecuencia son un diagnóstico pero no son las demandas que el pueblo mapuche ha venido señalando haciendo presente desde hace mucho tiempo ¿cuáles son esas demandas en específico? ayer teníamos un panel de conversación acá y el ex intendente y hoy candidato a diputado decía son tantas las organizaciones del pueblo mapuche que es difícil hablar de un petitorio único y le reclamaba de hecho al representante Mijal Carbone que decía que él no tenía una representación de todos los pueblos mapuche porque es mucho ¿hay un consenso de cuáles son las demandas prioritarias que podrían ayudar a poner fin a este conflicto a este desencuentro? bueno el pueblo mapuche como todo pueblo es diverso y tiene distintas expresiones distintas orgánicas por lo tanto efectivamente como todo pueblo tiene distintas posturas y distintas posiciones pero si hay un elemento transversal en la gran mayoría de estas posiciones o de estas orgánicas presentes dentro de nuestro pueblo que es la demanda territorial ya avanzamos cierto de una demanda que tiene que ver con la titularidad de las tierras que también está presente pero aquí el meollo del asunto es la restitución territorial por eso yo te señalaba adelante el inicio de esto es la invasión del ejército chileno al territorio mapuche al gualmapu lo que nosotros denominamos gualmapu y esto no es hace 500 años atrás como muchas personas creen esto es hace 120 años atrás porque hace 120 años atrás ese territorio era un territorio autónomo donde nosotros los mapuches podíamos decidir sobre nuestros asuntos propios teníamos nuestra institucionalidad nuestra economía y esa es la memoria viva que nosotros mantenemos y ese es el meollo del asunto y es la demanda principal entendiendo que esa demanda principal de restitución de tierras se han ido entregando devolviendo algunas tierras porcentualmente ¿cuánto falta por devolver? ese es el punto no es una demanda de tierras es una demanda por reconocimiento territorial y el reconocimiento territorial tiene que ver con un espacio que nos permite el desarrollo como comunidad política diferenciada dentro de los márgenes del Estado esa es la posición que yo defiendo dentro de los márgenes del Estado pero que nosotros ese espacio nos permite el desarrollo social cultural institucional espiritual que también nosotros lo tenemos presente y por supuesto el desarrollo como una entidad política como una comunidad política entonces por eso yo digo avanzamos no se trata solo de la titularidad de las tierras quien tiene inscritos los títulos en el conservador de bienes raíces sino que tiene que ver con este espacio de desarrollo como una comunidad política diferenciada del resto de la sociedad y eso como para para que aquellos que nos están viendo esta noche y considerando que tenemos abogada constituyente además y que además explicas muy bien Rosa lo que ustedes quieren plantear como como se lo imaginan porque ya tú me dices no solamente la restitución y que en el conservador de bienes raíces una cuestión que para los pueblos originales no existía no había un conservador de bienes raíces eso es como un concepto nuestro ya pero entendiendo que todas estas tierras van a pertenecer a tales personas conservadores de bienes raíces y la institucionalidad chilena va a quedar conforme ya le entregamos a tierra pero tú hablas de algo más más grande ¿cómo se lo imaginan? ¿cómo le podrías contar a la gente lo que sería el ideal? bueno esto no es algo novedoso aquí no vamos a inventar la rueda ni la pólvora ni nada son hay muchas experiencias a nivel internacional que han reconocido las territorialidades indígenas y hay un amplio y un vasto desarrollo a nivel internacional y al nivel del sistema de derechos humanos internacionales que da cuenta de la existencia o de la posibilidad de que los pueblos indígenas de los pueblos preexistentes del estado tengan el reconocimiento de estas territorialidades para poder bajo su lógica bajo su cosmovisión bajo su institucionalidad autogobernarse darse su propia institucionalidad definir su futuro como entidad política y esa es lo que uno o esa es la meta del camino al que nosotros debiéramos apuntar o al que apuntamos como Mapuche si pero no me queda todo claro las autonomías indígenas ya pero si definimos un sector del territorio donde el pueblo Mapuche los pueblos originarios porque además es bastante extenso de cordillera a mar podríamos pasar hasta argentina si es que se mantuviera eso en fin es una zona delimitada donde rigen unas leyes distintas a las del resto del estado como podemos ver quienes si serían regidos por esa ley y quienes no voy a llevarlo a una cosa así un ejemplo muy ridículo a lo mejor para nosotros los chilenos robarse una tasa es delito en el concepto del pueblo de los Mapuche no sería un delito porque no tienen ese sentido de la propiedad entonces voy para allá como funcionaría en términos concretos prácticos pues imaginarnos como sería ese Chile una vez que se ha solucionado esta situación bueno eso que tú mencionas es el pluralismo jurídico se llama en teoría jurídica por decirlo de alguna manera y el pluralismo jurídico implica el reconocimiento de un sistema jurídico propio dentro de los márgenes del estado para los pueblos indígenas que tienen la posibilidad de administrar justicia de acuerdo a sus propias conmovisiones de acuerdo a su propia cultura pero eso no implica que no existan las leyes nacionales que también son aplicables pero respecto de ciertos asuntos que son propios de las comunidades las resuelven las propias comunidades o sea se regiría por la misma constitución política de la república de Chile la misma porque aquí no se habla de hay una caricatura en que nosotros queremos destruir la unidad nacional queremos eliminar la república queremos dejar de ser chileno que se va a romper la chilenidad todo eso son discursos prejuiciosos que no tienen que ver con las autonomías indígenas de hecho las autonomías y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas dan mayor legitimidad democrática a cualquier estado ahora permítame un segundo Rosa y me voy a adelantar un poquito la pauta señor director porque Mijael Carbone que estuvo ayer en el programa habló justamente que él estaba por la autodeterminación la soberanía y salirse de Chile a ver si tenemos esa cuña que nos dio ayer Mijael Carbone estoy seguro de que muchos de los que están ahí no me van a entender porque no somos chilenos porque no estamos hablando en el mismo idioma solo me gustaría precisar ese punto el máximo anhelo entonces desde la perspectiva de tu movimiento sería independizarse del país nosotros necesitamos la autodeterminación necesitamos nuestra soberanía necesitamos nuestra nación pero eso implicaría dejar de pertenecer a Chile claro por supuesto ah perfecto ya quería aclararlo porque de pronto se instala esa conversación de que hay un grupo de movimientos mapuches que lo que buscan es justamente eso segregarse es decir salirse no ser más parte de Chile autodeterminarse ¿qué representa entonces lo de Mijael Carbone? es un anhelo de un pequeño grupo ¿cómo se podría entender cuál es la generalidad del pensamiento? bueno como yo como partimos la conversación el pueblo mapuche al igual que cualquier cualquier otro pueblo es diverso y esa es una postura que seguramente tendrá que defender Mijael el derecho de autodeterminación si yo me voy a lo jurídico el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas se vincula con la posibilidad de autodefinirse y de definir su futuro como comunidad política y la autodeterminación para los pueblos indígenas está pensada para no como una secesión o una separación o una independencia de los estados sino que está pensada para las autonomías indígenas o sea para ejercer este derecho dentro de los márgenes del estado por eso yo te hablo cuando de las autonomías indígenas no es lo mismo que secesión y la autodeterminación hay una relación de género a especie con la autonomía es una forma de materialización de ese derecho de autodeterminación a tu juicio Rosa esta idea de Miguel Carbone es minoritaria dentro de las comunidades mapuches yo creo que es una postura que se ha planteado así como se han planteado muchas otras la que yo represento o la que yo por la que yo o con la que yo llego a la convención constitucional es esta meta que digo yo de la posibilidad de seguir siendo parte del estado pero con la autonomía territorial con la posibilidad de nosotros dentro de un territorio definido poder decidir sobre nuestros asuntos propios que es lo que se ha reconocido en el ámbito internacional para los pueblos indígenas vamos a sumar a continuación en esta noche a Miguel Ángel Toledo el es empresario maderero capital en retiro de carabineros que ha sido bastante crítico del actuar de las fuerzas policiales y las denunciadas justamente a carabineros de Chile buenas noches Miguel Ángel gusto saludarlo hola buenas noches Eduardo gusto saludarte estamos también acá la abogada de tu estudiante Rosa Catrileo permítame un segundo Miguel Ángel porque quiero mostrar unas imágenes para que al regreso las comentemos perfecto vamos ¿depositaste la AFP? no me corría la AFP cuando nacieron mi padre me dijo es una estafa no te metas ahí tenía razón nos estaban te cagando lo que está pasando con la constitución ahora es una esperanza vamos a ver qué pasa yo confío creo que hay buena gente metida ahí creo que hay muchas chantas también pero también hay buena gente increíble que esté permitido que alguien facho nazi y todo eso sea candidato y más encima tenga posibilidades como sin selección y Boric ¿no te llena? no mucho un poquito yellow el problema con los pacos perdón no sean pacos se llaman pacos juleados no hay que respuntarlos hay que respuntarlos no hay que preocuparse de guía la caga porque ya quedó esta es la caga no puede ser peor que esto con más de 30 artistas reconocidos a nivel mundial ACAD es quizás la exposición más grande de arte político contemporáneo en Chile puedes verlo desde el 13 de noviembre al 19 de diciembre en Factoría Franklin con el auspicio de Fundación Alberto Gatica y La Red Franklin 741 esa es la dirección de Factoría Franklin Franklin 741 un barrio tradicional de Santiago a pasos del metro Bio Bio entrada liberada más información en www.acaab.org sigamos conversando esta noche de mentiras verdaderas por favor acompáñenme porque como estábamos en el bloque anterior tenemos acá a Rosa Catrileo ella es abogada y es constituyente por escaño reservado del pueblo mapuche y coordinadora de la Comisión del Sistema Político de la Convención que no es menor pega y está también varias personas decían muy parecidas a Esquiesiches además hay que señalarlo y tiene efectivamente un parecido hay un parecido lo han dicho y también está con nosotros Miguel Ángel Toledo empresario maderero y capitán en retiro de carabineros lo tenemos ahí a través del Zoom lo vuelvo a saludar Miguel Ángel y veíamos las imágenes previamente donde este grupo Weichan Aucamapu demuestra poder de fuego con armas que parecen ser automáticas usted es carabinero en retiro ¿cuál es su análisis de ese video Miguel Ángel? Hola Eduardo ¿cómo estás? Buenas noches primero que todo gusto saludarte primero que te quería aclarar dos cosas ¿te recuerdas que en unos programas anteriores tú me hiciste la consulta y la pregunta de que si era recomendable militarizar la con la de Aucanilla y te dije que no te acuerdas ¿no? Sí como que nos adelantamos los techos ¿te recuerdas? Sí, sí, sí y te dije que no que no era conveniente porque no tenían la experiencia bueno nos dio la razón y lo segundo Eduardo que quiero aclarar es de que esta encuesta que se hizo acá en Temuco en la zona esa consulta la consulta solamente el 17% de las personas fueron las que votaron y un 80% no votó por ende no es algo parcial o sea es otra cosa más típica como los series de montajes que están ocurriendo últimamente y eso es justamente lo que vamos a hablar lo que voy a hablar ahora lo que tú me estás consultando de estas personas bueno estas personas que están ahí este grupo que se muestra de paramilitares normalmente que están ahí en ese lugar la mayoría de ese armamento y yo sé que van a salir algunos especialistas como anteriormente tú me lo has dicho no son verdaderos salvo un M16 que muestra pero miren es una marcha de camino que hacen ahí pero aparte de este hay otras hay otros videos donde salen en la CONAF la persona que sale en la CONAF hablando no habla mapuche ninguno de estos tiene una manta todos esos trajes que están ahí son trajes de pitbull te fijas la reina cuando juegan y disparan las bolitas esos son los trajes que están ahí la gran mayoría de ese armamento que está ahí te debes fijar por el cañón por la delgadad del cañón son réplicas air self ya o sea son réplicas para disparar aire si se las publican de aire salvo el único fusil que un M16 que muestran ahí y que el que dispara el que anda y que el que está a cargo de esto y hay otro otro video más eso Miguel Ángel a tu juicio demostraría que no es tal el nivel de armamento que tendrían o que es un tongo es un totalmente un tongo es un tongo absolutamente mira lo que pasa es que allá la televisión no llega lo que está acá yo estoy acá acá como se dice obviamente la papa misma yo estoy aquí en el lugar yo converso con todo el mundo converso con las comunidades converso con los de este lado con este otro lado y todo el mundo acá sabe que esos son tongos saben que estas cosas no son verdaderas como te explicas tú mira que son 40 personas 40 paramilitares en una zona que está plagada de militares que en cada esquina hay un blindado o sea toda esta gente llegó ahora en cuatro buses sin embargo ayer Mijael Carbone Huerquen de Temucuicui reconoció el video ya perdón Mijael Carbone Mijael Carbone Huerquen de Temucuicui le mostramos este video y él reconoció que pertenecía a esta organización ese video bueno yo en eso en eso no lo puedo decir pero yo con mi calidad especialista es muy difícil pero por eso te digo vámonos por lógica ¿cómo van a llegar 40 personas me entiendes tú a un lugar donde está rodeado por aire de helicópteros drones blindados andan patrullajes de infantería tú cada 100 metros tienes un militar o un marino y un carabinero y vas a juntar 40 personas dicho entonces desde la otra perspectiva Miguel Ángel para nadie es un misterio que ocurren situaciones de violencia en la Araucanía que afectan a grandes forestales pero también afectan a personas particulares y pequeños predios y que se ha visto el uso de armas de fuego y de poder de explosivos entonces si a su juicio Miguel Ángel esto es un tongo ¿quién está detrás de cada uno de los atentados que conocemos cada cierto tiempo en las noticias con ocupación militar y sin ocupación militar? pero si nos recuerdas tú Eduardo de lo que yo todavía lo sigo en los tribunales la querella de mi atentado entienda Miguel Ángel que aquellos que nos vieron en una conversación anterior puede que no nos hayan visto o sea que no nos hayan visto antes entonces tengo que le reitero algunas preguntas lo que pasa que yo denuncie autoatentado donde el mismo participante el afectado denuncia a la fiscalía militar de que fueron autoatentados ordenados por el actual general Benavides que este flamante general en estos momentos se encuentra a cargo de la dirección de auditoría de Carabineros o sea mira el nivel de corrupción o sea juega y parte la persona que recibe los documentos por los reclamos que yo estoy haciendo y las querellas los recibe él el mismo que ordenó cambiar el parte ¿te fijas tú? y junto con el general de Cajardo que encubrió todo esto que sigue trabajando a cargo de Dipreca entonces nunca vamos a cambiar estas cosas porque la corrupción sigue metida ahí mismo y tú me dices los montajes y los autoatentados oye ¿qué te explicas tú acá aquí a las 6 de la tarde no anda nadie en las calles nadie nadie el atentado acá del tren fue al frente de la ACOPEC al frente está la tenencia de Carabineros en la línea hacen vigilancia hacen patrullaje a los militares entonces bueno ¿cómo esto? hay un portal hay un portal tridimensional ¿con qué objeto? un portal donde aparece la gente y desaparece ¿con qué objeto se harían estos autoatentados Miguel Ángelo? bueno lo que yo siempre lo he dicho o sea y un principio justamente lo que me ocurrió a mí con el autoatentado mira lo que ocurrió en el en el en el esta todos estos hechos que ocurrieron ahora junto con el el infante marina que le disparó a la gente en el en el en el en el en el en el trayecto entre Tirúa y Quirico ahí fue en el mismo lugar donde yo denuncié que los carabineros hacían autoatentados ¿ah? incluso el parte lo tengo yo sí pero no me contesta Miguel Ángel ¿para qué? ¿perdón? no me contesta porque sabemos que efectivamente es el sector donde usted denunció pero ¿para qué se realizarían estos autoatentados? ¿cuál es la tesis que usted maneja? para infundir el caos Eduardo para infundir el caos y que no suban no controlen no fiscalicen ¿me entiendes tú? no suban a las forestales a los mismos como te dijera a los predios ¿ah? actualmente actualmente eso no se lo vamos a tomar más adelante pero actualmente muchas de estas cosas están ocurriendo pero parece que más adelante vamos a tomar ese tema para entender esa lógica se hacen los autoatentados para generar caos para que no suban a las forestales sin embargo hoy día tenemos mayor presencia ya no solamente el carabinero y PDI sino que también está la armada ¿y cómo te explicas tú que sigan los los atentados? ¿cómo te explica eso? por eso le pregunto ¿cuál cree usted que es el móvil detrás de aquello? ¿cómo se logra algo así? bueno el móvil detrás de ello es lo siguiente hay algunas forestales que ya se les ha acabado la madera entonces tienen que sacar de alguna parte madera ¿ya? y esa madera hay pequeños agricultores o comunidades entonces la única solución que queda es llegar a ellos muchos de ellos están sufriendo llegan con documentos falsos o con llamados telefónicos de fiscales donde un carabinero y un representante de la forestal llegan a incautarle su madera aun cuando aun cuando la persona tiene los documentos ¿me entiendes? o sea eso no se muestra en la televisión usted dijo que a una cercana usted dijo que a una cercana suya le ocurrió algo así sí ahí ve incluso sale un reportaje ella no alcanzó a salir ahora pero ella cuando ustedes quieran ella tiene documentos tiene todo y la pueden invitar al programa ¿pueden relatarnos lo que le sucedió a ella? ¿perdón? ¿nos puede relatar lo que le sucedió a ella? a ella llegaron con 70 carabineros con un abogado y una persona de dos personas de la forestal más nueve camionetas con personajes que son paramilitares o serán carabineros o ex uniformados entonces ellos venían a incautar la madera aun cuando ella tenía los documentos que era de su propiedad o sea que el terreno era de ella pero como se encontraba sola la persona esta a la que me estoy refiriendo se llevaron igual este asunto ¿cuánta madera? yo le quiero hacer un llamado pero perdón Eduardo yo le quiero hacer un llamado a todos estos pequeños perdón agricultores de que cuando vayan con esta orden en forma telefónica deben ustedes exigirles que una persona de ustedes vaya a verificar en la comisaría el folio y la línea donde quedó integrada esa constancia que dio el fiscal porque si no es así eso es un robo o un hurto de la madera en el caso de su cercana ¿cuánta madera fue la que le sostrajeron y si hay algún registro de quienes eran los funcionarios de carabineros hay unos videos hay unos videos al parecer yo estudié unos videos de eso y está todo está todo totalmente confirmación ¿la denuncia ya está en tribunales? ¿perdón? ¿eso ya está denunciado ante tribunales? no 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 porque tenemos que verificar lo que te dije yo si estos carabineros y estos funcionarios de la forestal no dejan la bueno ahora ahora les voy a dar el dato ahora van a empezar a dejar la constancia el fiscal carabineros eso es un robo porque nadie nadie lo ordenó el fiscal no lo ordenó ellos llegan con una con una orden en forma verbal por teléfono pero cualquier persona puede ser cualquier persona puede ser cualquier persona puede ser que te esté llamando al otro lado del teléfono ¿me entiendes? sí perdón no alcancé a escuchar porque se corta no alcancé a escuchar porque se corta entre medio de la comunicación ¿por qué no han presentado la denuncia todavía ante los tribunales? porque vamos a ver si está la constancia la constancia el foro y la línea si es que esos carabineros que fueron a retirar esa madera dejaron la constancia en carabineros si no está en el libro de guardia eso es un robo eso es un robo ¿y si está en el libro de guardia? eso es lo que normalmente está ocurriendo eso es lo que normalmente ¿me escuchan? eso es lo que normalmente está ocurriendo últimamente sí, correcto Miguel Ángel y si está en el libro de guardia ¿ya no sería un robo? no, ya no sería un robo no eso sería legal eso es legal o con una orden del fiscal entonces en el libro de guardia tiene que aparecer el fiscal la orden aquí el fiscal Francisco Pérez junto al personal sargento tanto y el capitán tanto dieron la orden de incorporar tanta cantidad de madera a la señora Ivette Flores quiero volver acá al estudio con la abogada quiero volver acá al estudio con la abogada Rosa Catrileo constituyente también el tema del robo de madera también ha estado en la discusión porque claro siempre se meten como en el mismo saco pero están las demandas legítimas del pueblo original están los robos de madera como el que en algún momento denunció Miguel Ángel que le ocurrió a él están también los campos de plantados con marihuana o tráfico de droga es una situación bastante compleja es como un cóctel complejo no sé cómo lo ves tú Rosa sí yo no me atrevería a dar por sentado por ejemplo esto de las plantas de marihuana del tema sin que se hayan realizado investigaciones al respecto yo veía un estudio que sale desde el mismo ministerio público por ejemplo relacionado con el tema del narcotráfico y sobre bandas relacionadas al narcotráfico y la región de la Araucanía en las estadísticas del ministerio público del observatorio del narcotráfico del año 2021 es una de las regiones que tiene menos presencia de grupos delictuales relacionados con el narcotráfico entonces aquí hay un discurso público de los medios de comunicación también de los grupos políticos que sacan sacan dividendos políticos de este tema que ensalzan y que engrandecen cierto este tema o estos prejuicios del mapuche terrorista del mapuche narcotraficante pero no has dicho que necesariamente sean mapuches no, no, no pero yo me estoy dirigiendo a ese punto y entonces se ensalza esto para sembrar el miedo y también justificar ciertos otros hechos delictuales que puedan estar ocurriendo en el Gualmapu y en este caso relacionados también con las empresas forestales y en ese sentido a mí lo que yo esperaría es que el estado de derecho que está vigente en el Gualmapu que existen tribunales de justicia que existe el ministerio público que existe carabinero está funcionando policía de investigaciones hagan su trabajo y hagan su trabajo de investigar una vez que esas investigaciones estén realizadas de la manera que corresponde es donde nosotros vamos a poder sacar las conclusiones pero atribuir ciertos hechos a ciertos grupos creo que no corresponde creo que hay que esperar esas investigaciones sobre todo pensando en las imágenes que tú mostrabas al iniciar la conversación con el otro invitado que inmediatamente porque aparece una bandera con un cultún se dice ah no esto es grupos paramilitares mapuches yo esperaría la investigación correspondiente y no atribuiría prejuiciosamente esas imágenes a integrantes del pueblo mapuche yo creo que aquí hay otras cosas que se deben investigar y que están relacionadas con muchas otras cosas que suceden en el Walmapu y donde las forestales juegan un rol muy relevante hoy el juez Daniel Urrutia afirmó a través de twitter que comillas la militarización de zonas que afecten comunidades indígenas es una decisión que debe ser consultada con las comunidades indígenas afectadas de acuerdo al convenio 169 de la OIT si no hay consulta el decreto incumple la normativa yo le pregunto a Miguel Ángel si coincide con aquello que está diciendo el juez Daniel Urrutia y que pone un pone ahí un punto subraya un tema heavy porque no bastaría solamente con que hay un acuerdo del presidente del congreso si es que según lo que dice acá con versio 169 de OIT no se consulta a las comunidades perdón Eduardo le voy a declarar algo a la señorita abogada yo en ningún momento todo lo contrario yo concuerdo 100% con usted si usted no ha visto mis posts y mis cosas 100% con usted yo nunca he dicho que existen narcoterroristas es una falsa es un tongo todos estos estos posts que ponen con gente son un tongo por algo le estoy explicando que la gente que figura ahí con esos cascos son de AirSelf los otros con club de casa yo no he visto ninguna ninguna ninguno de estos seres que aparecen ahí con una manta o con un ¿cómo se llama el cintillo? ninguno además que por ejemplo mira los que salieron te voy a dar una explicación la gente que salió el supuesto grupo Mapuche que salió en la CONAF oye en una parte uno dice voy a tomar el control de este cuento y voy a ¿cuánto fue la palabra? voy a repeler los ataques de los de los de los peñes o sea quien usa esas palabras y al final se despide o sea con la mano derecha ¿qué más pongo que eso Eduardo? ¿me entiendes tú? entonces concuerdo 100% con la abogada o sea aquí aquí lo que pasa mira aquí hay muchos honorables que 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 tratan como dijo la abogada de políticas políticas se quedó congelado ahí perdón ahí y y y de tratar de infundir el miedo pero no es así eso no es verdad y respecto a lo que yo le preguntaba del convenio 169 Miguel Ángel no no se escucha no 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 de que la pregunta que le había planteado era que el juez Daniel Urrutia afirmó a través de Twitter que la militarización de zonas que afecten a comunidades indígenas es una decisión que debe ser consultada con las comunidades afectadas de acuerdo al convenio 169 de la OIT si no hay consulta el decreto incumple la normativa y hasta donde yo sé absolutamente no se han consultado absolutamente pero pero absolutamente pero absolutamente aquí no se consultó a las comunidades insisto lo que le dije cuando recién abrimos este reportaje el 17% de la gente de Temuco y toda la zona acá fueron los que votaron y luego el 80% que no tenían internet que estaban en las comunidades o los empresarios chicos ninguno ninguno votó ¿me entiendes? entonces tratan de falsear de mezclar estas cosas de un manto no ebuloso y no hacer la regla de las cosas pero yo deben hacer para llegar a un buen entendimiento digamos que esa consulta además no era vinculante era era más bien como una demostración no tenía nada que ver con la consulta que deberían hacer amparado en este 169 de OIT usted que es abogada Rosa para llevar a cabo algo como esto que dice el juez Urrutia esa consulta ¿a qué se refiere? porque no es no es la consulta que se vio el fin de semana si hay dos cosas hay que aclarar uno bueno el estado de excepción constitucional el estado de emergencia en este caso implica la suspensión de ciertas libertades o derechos fundamentales ya que tienen el carácter de derechos fundamentales y la suspensión de esos derechos no puede ser objeto de una consulta así no haya votado el 100% del padrón electoral es ilegítimo porque los derechos humanos no pueden ser objeto de consulta yo no me podría podríamos estar todos de acuerdo por ejemplo en reponer la pena de muerte un ejemplo básico pero no lo podríamos hacer porque los derechos humanos tienen un principio de evolutivo donde cuando ya se ha llegado un estándar no se puede retroceder y en este caso también someter a una consulta ciudadana la suspensión de libertades creo que no no corresponde no corresponde a un estado de derechos y por otro lado cuando se habla de la consulta en base al convenio 169 de la OIT la consulta es un mecanismo de participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones de medidas administrativas o legislativas que pudieran afectarles directamente uno pudiera entender que aquí con la declaración del estado de excepción constitucional efectivamente hay una afectación directa ¿por qué? porque tenemos militarizados territorios que son parte de los pueblos indígenas en este caso del pueblo mapuche por lo tanto podríamos uno estimar que debiera haber sido objeto de esta consulta que contempla el convenio 169 que es una obligación para el estado y un derecho también para los pueblos indígenas pero teniendo pero sí teniendo la salvedad o sin embargo teniendo presente que los derechos fundamentales no pueden ser objeto de una consulta ciudadana eso no corresponde Miguel Ángel usted que ha denunciado a carabineros cuando fue su propio caso que hace una denuncia ahora respecto a esta forma en la cual le quitaron la madera a una conocida suya que también es crítico del video que acabamos de ver de este grupo y supuestamente su poder de fuego cuál es la reflexión que le queda a usted ya estamos contrarrenos pero cuál es la reflexión que le queda a usted de todo esto quiénes están detrás a quiénes apunta usted con el dedo a quiénes acusa bueno a quién le conviene esto a quién le conviene esto Eduardo a quién le conviene a quién está falto de madera a quién le falta la madera quiénes necesitan el caos acá en la zona quiénes andan diciendo que acá esta cosa prácticamente es una guerra siendo que eso no es verdad no es la realidad yo conozco por ahí un honorable que dice que prácticamente que acá en la zona todos están prácticamente disparándose entre ellos falso falso eso es falso las veces que han hecho estos montajes son todos en zonas muy bien establecidas te insisto Eduardo estas tres cosas que pasaron la muerte la muerte del Peña ahora y la niña de nueve años herida y las cinco personas más fueron en el sector Tirúa y Dico el mismo sector donde pasó con el periodista y en el mismo sector donde yo hice la denuncia y la querella por los auto autoatentados donde estaban involucrados carabineros y generales de la república que encubren estas cosas para poder seguir rodando madera ese es el swing de todas estas cosas eso es lo que ocurre Eduardo usted apunta a las forestales ¿qué me queda a mí? ¿perdón? usted apunta a las forestales entonces sí bueno las forestales pero están paradas ¿por quién? ¿quién les da la protección a las forestales? ¿ah? ¿quién le da la protección a las forestales? la fuerza pública y ahora están los marinos entonces ellos mismos están protegiendo esto ese es el punto el punto que quieren ahora proteger usted Rosa el punto que quieren ahora plantea Miguel Ángel ¿le encuentra sentido que serían las forestales las que estarían detrás de esto y protegidas con los carabineros y los marinos? o sea que hay intereses económicos puestos en el territorio mapuche en el Gualmapos efectivamente eso es evidente las forestales tienen grandes extensiones grandes inversiones en el territorio mapuche que por lo tanto quieren proteger pero también aquí hay una cuestión política y es una decisión política el llevar las demandas del pueblo mapuche a una cuestión en este caso delincuencial a una cuestión de terrorismo que es el el discurso que se levanta cierto que se ha levantado por mucho tiempo y también este discurso del narcoterrorismo ahora entonces o de los paramilitares con estas imágenes que nosotros veíamos y tratar de asociar las demandas mapuche a eso es también restarle legitimidad a esas demandas por eso yo señalo que hay una cuestión política detrás ¿qué es lo que hay detrás de la militarización de la Araucanía? ¿es solo que los militares vayan a hacer un control carretero? ¿es eso? ¿o hay algo más? ¿o hay un estudio geopolítico? ¿hay una nueva avanzada militar al territorio mapuche? esas son las preguntas que uno tiene que hacerse cuando analiza este tema no solamente algo puntual respecto o delictual o delincuencial sino que tiene que ver con algo más de proteger un territorio que nosotros estamos reivindicando como propio y que además estamos pidiendo ejercer el derecho de autodeterminación con autonomía para administrar estos territorios donde hay grandes intereses económicos presentes ahí intereses económicos que también tienen vínculos con la oligarquía política que ha estado gobernando este país por mucho tiempo y que esperamos que con la nueva distribución del poder que vamos a hacer nosotros en la convención podamos disminuir y poder darle voz y participación a aquellos grupos históricamente excluidos como son los pueblos indígenas y por supuesto el pueblo mapuche Rosa Catrileo es abogada constituyente escaño reservado mapuche coordinadora de la comisión del sistema político de la convención y Miguel Ángel Toledo empresario madriero y capitán en retiro de carabineros muchas gracias por acompañarnos esta noche y gracias también a ustedes por dejarnos entrar hasta su casa siempre para hablar de Chile en mentiras verdaderas nos pilló la hora lamentablemente estaba buena la conversa será hasta la próxima muchas gracias nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video